Que triste es hoy, quiero llorar por un ingrato que no sufre más Él me entregó todo su amor y hasta mis besos un día me confió Ahora recuerdo de sus caricias y esos recuerdos me hacen llorar Porque en la vida nunca he encontrado otro cariño que me sepa amar ¿Qué voy a hacer para olvidarlo? Me siento herido del corazón Solo tomando calmo mis penas para olvidar Y fue el dolor Ahora recuerdo de sus caricias y esos recuerdos me hacen llorar Porque en la vida nunca he encontrado otro cariño que me sepa amar ¿Qué voy a hacer para olvidarlo? Me siento herido del corazón Solo tomando calmo mis penas para olvidar Y fue el dolor Y fue el dolor